... Y hay algo que les quiero contar y que en los próximos días Santiago Cafiero les explicará más en detalle, que es que a medida que nosotros vayamos autorizando actividades y las actividades que los gobernadores vayan autorizando, todo el que vuelva a trabajar tiene la obligación de bajar una aplicación del gobierno nacional que se llama Cuidar. En esa aplicación uno se somete a un autocontrol y eso nos permite hacer un seguimiento de la persona en lo que es su calidad sanitaria. ¿Cómo funciona esa aplicación? Se lo va a contar Santiago mañana o pasado tal vez. No soy un milenio, esto no es lo mío. ¿Son conscientes de lo que está pasando? ¿Son conscientes de lo que acaba de anunciar el presidente de la nación? Esto solamente en China pudieron hacerlo, porque en China están bajo un régimen comunista totalitario. Acá en la Argentina jamás me imaginé que íbamos a llegar a una cosa parecida a la de China, a un gran hermanismo de semejante magnitud. Jamás me lo imaginé. Y menos de la mano de esta gente tan progre que se la pasaba diciendo se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Nunca más, nunca más. Esta manga de... Ahora nos meten semejante palo en el orto para vigilarnos. Vigilar se llama la aplicación. Vigilar. Así se llama esta aplicación. Tengan en cuenta eso. Vamos a tratar de escular de qué se trata. A ver, por la información que va surgiendo en los diarios, obviamente, ¿no? Pero todo indica que vamos derechito al modelo chino. Derechito, derechito. A ver, vamos a ir viendo qué es lo que tienen los diarios. Esperen que busco las páginas en los diarios. Ahí va. ¿Cómo es cuidar? La aplicación que saca el gobierno que hay que bajar obligatoriamente para volver a trabajar. A ver si entendemos un poco, ¿eh? Nos obligan a bajar una aplicación para ir a trabajar. Uno va a trabajar para ganarse el sustento que le permite comer todos los días. O sea que nos van a estar vigilando mientras vamos a trabajar. Obviamente que esta aplicación viene con geolocalización desde ya que sí, ¿eh? La app del gobierno para mandarte a trabajar, o sea, el sistema por el cual te quieren controlar, tiene su terminal en Estados Unidos y todos los datos que vos cargues van a ser transferidos a Amazon. Le pido al director que muestre parte de lo que hicimos, que es ver, gracias a nuestra compañera Mar Platense, Sofía, ver parte de de lo que es la programación a través de la cual vamos a mandarle todos nuestros datos gratuitamente a Amazon en Estados Unidos para ser controlados a través de nuestros celulares y dispositivos de GPS. O sea, el gobierno quiere que vos pasivamente entregues tu geolocalización y todos tus datos para ser clonados en la base de datos de Amazon. O sea que la inteligencia virtual, vos sabés que un 4G y que el 5G es un instrumento de dominación global, pero el 4G hasta ahora es un sistema de ordenamiento global. El 4G ordenó el mundo y el 5G lo pretende dominar. Y el gobierno quiere que vos, como un idiota, voluntariamente, te allanes a regalarle tu información y geolocalización al imperio americano y a las corporaciones como Amazon. Que se metan en el orto la app. No nos van a controlar, no nos van a someter a la dictadura de Soros y su nuevo orden mundial, por más que Alberto lo intente y nos quiera tomar de idiota. Yo estoy acá para despertarte. La app que pretende el gobierno que vos uses, que es la de cuidar, es para cuidar los intereses globales, multinacionales de las corporaciones para las que trabajan. Y pretenden vender tu intimidad, tu reserva, tu derecho a la privacidad, a las corporaciones como Amazon, a Soros, a Rockefeller y a la dictadura global siniestra de la usura. Que quiere disponer de tu información y de la información de todos los pueblos libres del mundo para que dejen de serlo. Y el gobierno descaradamente que criticaba a Marcos Peña cuando quería usar la base de datos de ANSES hoy quiere regalarle la base de datos de todos los argentinos vía celular a Amazon. Por eso es Alberto contra Alberto. Vos tenés que entender de una buena vez que es Alberto contra Alberto. Es Alberto contra Alberto. Hay uno que te mintió en la campaña y otro que es Alberto. Y vos no querés creer, pero bueno. ¿Te bajaste la aplicación ya que hablamos del celular? ¿La cuidar? El lío que hay con eso, por Dios. Hoy sacamos en la radio al creador del software. ¿De la pulsera electrónica? Bueno, él nos decía que no. No, yo te digo, ¿sabes lo que dicen? Yo soy un fanático de esa aplicación. Yo en el teléfono tengo 850.000 aplicaciones porque me encanta, yo soy fanático. Y me la bajé. Sí. El problema es que cuando terminé de bajarla me di cuenta que me iban a seguir hasta el baño. Él dice que es opcional eso. No, no, opcional no. No, porque no podés continuar. No, no, no te permite. Él, te digo lo que me dice él, te pones no y tienes que poder continuar. Y yo la verdad la pulsera electrónica que se la pongan a los delincuentes, a la gente honesta no. Y yo no me bancaba la pulsera electrónica porque lo que decía es que te geolocaliza donde estrés. ¿Entendés? Y la verdad no tengo ganas de que el señor Cafiero, el jefe de gabinete sepa a dónde voy, si voy al baño, me muevo de mi casa, a quién voy a visitar o si voy a la radio a qué hora, o a la tele a qué hora. Yo no me la bajé de la aplicación. Y que Ginés tampoco sepa. Yo no me la bajé de la aplicación, pero a ver, mi diferencia es si es optativo, está bien. Si es obligatorio, obviamente no, por una cuestión de libertad. Aceptá las condiciones, aceptá las condiciones. Después le dice. Si usted deja la posibilidad de decir, no, no quiero que Mejeo localicen todo el tiempo, bueno, es una discusión que podemos tener. Si es obligatorio, es un término de la discusión. La pulsera electrónica. Si es obligatorio, no. Sí. Hoy hablé con el gobierno sobre este tema con fuentes muy allegadas a Santiago Cafiero. Ellos dicen, no es obligatorio. Es el dueño de la pulsera electrónica. El que va a administrar este nuevo sistema de aplicación Cuidar. Sí. Cuidar, sí. Exacto. Antes de nada, hay que decir que hay un conflicto político. Vamos a cuidar, vamos a saber dónde estás, dónde vas. Exacto. Hay un conflicto con la oposición que pidió un comité de expertos para verificar, entrar en la base de datos y demás, pero ellos dicen, no va a ser obligatoria, va a ser voluntaria, que se dice el gobierno oficialmente. Portativo. Y optativo, y que lo que es obligatorio es el certificado de circulación que se saca a través de la app. Una de las maneras de sacarlo es a través de la app. Eso está bien. Cuando vos te paran, acá tengo el certificado. Claro. Eso es lo que es obligatorio y dice que lo que es para geolocalización es para los pacientes del COVID y que aún así sigue siendo optativo. Después hay que ver cómo funciona. Pero estoy diciendo lo que está diciendo el gobierno a raíz de este conflicto político que se generó con Juntos para el Cambio que pidió información en el Congreso. En la electrónica no. Mira, en China funciona de esa manera. China ya sabemos... Es una dictadura. Bueno, por eso ya sabemos cómo funciona China. En China es todo a punta de pistola. En nosotros es una democracia. En China, ahí no te preguntan nada. Directamente te bajás la aplicación y te traquean, sabes dónde estás todo el tiempo para tenerte controlado. Tenés coronavirus, violaste la cuarentena, estás en el horno en China. Exactamente. Acá, como dice Mariano, lo que dice el gobierno es que es opcional. Vos le das al gobierno la posibilidad de traquearte o no. Y además me parece que lo comunicaron muy mal. Si esto es así, si es optativo, yo no veo problema. Si es obligatorio, estamos en un problema grave. Sí, tal cual, tal cual. Hay que ver porque las trampas siempre están en los detalles, ¿no? Entonces hay que ver cómo funciona porque puede ser, digamos, optativo desde el punto de vista, digamos, teórico, pero después se termina generando una app. Hoy decía... Cuando el Estado te geolocaliza, no confío. Hoy decía Javier Mariano. No importa el gobierno, la verdad, te digo sinceramente, no importa el gobierno. No importa el gobierno. Ya es un problema, Eduardo, que ya el Estado entre en tu teléfono celular o que también puede recoger otros datos. Esto habría que estudiarlo con técnicos y con informáticos, pero podrían llegar a... ¿Sabés lo que te dicen? Sí, pero Google también. Bueno, pero a mí, la verdad... Es un argumento muy chiquito. A mí no me va a perseguir por las ideas ni Google, ni Facebook, ni... El problema, ¿viste? Los gobiernos son complicados. Y segundo, que vos ante Google, ante Facebook, vos estás cediendo voluntariamente tu información. Y te digo una cosa, no se le hubiera dado ni siquiera a Marcos Peña, ¿eh? Ni a Marcos Peña, en especial. A Marcos Peña, a mí no le hubiera dado nada. Pero a Santiago Cafiero, tampoco. Es porque no confío en Marcos Peña. En el problema, decían que si querían hacer una big data, hubieran hecho un sistema como el que hizo Marcos Peña en la ANSES. Dicen que nosotros, por ellos, lo desmontamos, ¿no? Eso es lo que dicen en la Casa Rosada a modo de Chicano. Y le vendió todos los datos a Facebook, a Google. ¿Por eso? Para nada. No, ni a Marcos Peña, ni a nadie. No es una cuestión de un gobierno. Dice Javier Esmaldone, que es una persona que está lejos del macrismo para desilogesar el tema, ¿no? Para no hacerlo macrismo, quinerismo, córtenla con esa pavada. Sobre el app de seguimiento Cuidar, me opongo, creo que Esmaldone es una persona más bien, bueno, no importa. Me opongo en orden de gravedad por, uno, el presidente obliga a ciudadanos a instalar determinados softwares en sus computadoras, dos, lo haga por su sola decisión, tres, no podamos saber cómo funciona, no publicaron el código fuente, sería bueno que lo publiquen, cuatro, ese software sirva para reastrar los movimientos de las personas, cinco, ese es el tema, ahora que tenga mi número de documento, ¿qué me importa? Si ya lo tiene en el RENAPER, eso es la verdad que, si tiene el número del pasaporte, ¿qué me importa? Cinco, no se haya precisado exactamente quiénes accederán a los datos recolectados por ese software, ni por cuánto tiempo se van a recolectar, ni qué se hará con ellos después, seis, el software envía los datos recolectados a servidores que están fuera de la jurisdicción nacional, Amazon, en los Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Dice Maldone, plantea él, uno, publicar el código fuente, dos, decir claramente hasta cuándo va a recolectar información, quién tiene acceso y garantizar que el nudo sea destruida, y tres, quitar toda la función de seguimiento, lo que pasa es que si quita la de seguimiento no te traquea cuando tenés coronavirus, y me parece que es lo que quiere hacer el gobierno. Y, una vez que termine el coronavirus, ¿quién te asegura que la señora Camaño no te sigue donde vas? ¿O el señor Mena? Se supone que acá los datos están para el Ministerio de Salud. Eso es lo que dicen. Se supone, en el se supone. Sí, todo se supone. ¿Y por qué no lo hacen los pacientes que tienen COVID, o que fueron COVID, o que hoy son COVID? Y punto. ¿Por qué tenemos que, digamos... No, esto, ayer Cafiero, o el otro día Cafiero, dijo, esto es obligatorio para aquellos que vayan a circular a partir de ahora. Para los que no están exceptuados. Exactamente, para los que ahora se incorporan a las nuevas actividades. Sí, sí, los que trabajan en una joyería, no es lo que dijimos antes, ¿no? Exactamente. Que esos van a tener que bajarse esta aplicación y poner todos sus datos. Pero lo raro es que después dijeron, hoy a la mañana, decían otra cosa, que solamente es obligatorio, digamos, sacar el certificado de circulación y que una de las vías para hacerlo es ingresar acá. El certificado de circulación no te persigue, no te traquea. Exacto. Vos lo tenés y lo mostrás en el lugar donde te lo piden. Te lo piden. Yo no entiendo qué tiene que ver eso con el COVID, con la COVID-19. Qué sé yo, no sé. Por eso, como decía recién, la aplicación que da el gobierno es que ellos quieren saber que vos no violes la cuarentena y la persona que tiene COVID-19 podrá determinar en dónde estás. No, porque la aplicación te pregunta, la aplicación te pregunta, a ver, usted, hoy a la mañana, porque dura 48 horas, usted, hoy a la mañana, ¿qué temperatura tenía? Y vos ponés la temperatura que tenía. Podés mentir, la temperatura. Y después te dice, usted tiene esta enfermedad, esta enfermedad, esta... Te permite hacer un autocontrol, un autodiagnóstico del COVID. Y te da un token, ¿entendés? Que supuestamente ese token... Tanto te decía yo. Y te da ese código de seguridad, ¿ves? Que se lo tenés que mostrar al tipo que supuestamente te para. Policía. Ok. ¿Pero para qué? Si ya tenés... Pero en una instancia superior, Eduardo, si vos tenés COVID-19, yo creo que el gobierno va a querer saber si salís o no para violar o no la cuarentena. Creo que ese es el fin último de la cuestión y no lo están aclarando. O también podría querer saber si los trabajadores que trabajan en una determinada zona se van, digamos, del trayecto usual que tienen que recorrer entre su domicilio y el lugar de trabajo y entonces con eso tener un control del cumplimiento de la cuarentena, Eso podría ser también una función. Puede ser. A mí me sonó, el tema de la geolocalización me sonó a tovillera electrónica. Lo importante es quién recuerda esos datos. ¿Eh? ¿Quién recuerda esos datos? Bueno, por eso. Mira, es una discusión... Si vos mirás los proveedores figura Amazon. Entonces, ¿quién lo recuerda? ¿Lo recuerda la nube de Amazon que es privada o lo recuerda el Estado Nacional? No sé yo. No sé. Es una discusión mucho más profunda que no se reduce solamente a esto que es cuánta privacidad estamos perdiendo pero no ahora. No con el gobierno de Alberto y Cristina. Estamos perdiendo minuto a minuto privacidad en Argentina, en China, en todos los países. Yo en pos de la seguridad me banco 10 cámaras de seguridad durante el día por los lugares que yo transito. Como no tengo nada que ocultar, la verdad, no hay ningún problema. El tema es cuando ya a través de una aplicación del gobierno intentan ver cuáles son mis movimientos. Ahí ya no, ya eso no, no me gusta, qué sé yo. Eso es para los delincuentes. Eso tienen que atlacar el proceso estativo, vos haces tac, lo desactivás y se terminó. Creo que el gobierno tiene que ser muy claro, muy férreo en esa parte de la comunicación. Claro, sí, tal cual. Con esa convicción hemos tomado decisiones en Argentina a partir de la mejor evidencia científica Así lo seguiremos haciendo. Quisiera que todos compartan nuestra decisión. Estoy convencido que no seremos eficaces ni más aceptamos que el mundo ha cambiado para siempre. Podemos sortear esta crisis y alimentarnos a este mundo que nace. Nos exige diseñar y escribir un gran pacto de la humanidad.